Seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerard y tenemos el contenido del cuaderno de ejercicios 2.5 Demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo Bueno, recordemos estos casos que se nos presentan Dado que la recta L es paralela a la recta M, determina el valor de X Bueno, tenemos acá, fíjate bien, ángulos cortados por una secante Fíjate bien, entonces esta medida es prácticamente la misma medida que tenemos por acá Ok, realmente cuánto nos da es 55 grados Vamos ahora con los ángulos Dado que la recta L y M son paralelas Identifica los pares de ángulos alternos internos y alternos externos Y determina sus respectivas medidas Bueno, acá tenemos la recta M y L y acá está la recta secante ¿Verdad? Que corta las dos rectas Tenemos el ángulo de referencia que mide 150 grados ¿Qué nos pide? Ángulos internos, ángulos externos Y vamos a determinar sus medidas Bueno, fíjate bien Entre los ángulos internos, ¿quiénes están? El ángulo B y el ángulo H Alternos internos El ángulo C y el ángulo E Alternos externos Tenemos el ángulo A con el ángulo G El ángulo D y el ángulo F Entonces tenemos acá este ángulo que es de 150 grados Será prácticamente el mismo ángulo del ángulo C ¿Verdad? Por ser opuestos por el vértice Este también tendríamos que el ángulo E Tendría que ser también la misma medida Por ser ángulos correspondientes 150 grados Y el ángulo G ¿Verdad? También tiene que ser ángulos Acá, esta misma medida es esta Que sería prácticamente esta medida Ángulos alternos externos Luego, el ángulo D Fíjate bien Si este mide 150 Entonces el ángulo D va a medir 30 grados Porque 150 más 30 nos da 180 Ángulos suplementarios Por lo tanto, el ángulo D El ángulo B El ángulo H Y el ángulo F Van a medir 30 grados Bueno, recordando un poquito Dice que para demostrar Que la suma de los ángulos internos De un triángulo es 180 grados Ha sido necesario construir una recta paralela Y utilizar las propiedades de los ángulos entre paralelas Tal como se muestra a continuación Fíjate bien Tenemos acá el triángulo Y acá se ha tomado esta recta paralela A esta ¿Sí? Y este se ha extendido estos ángulos por acá Mira El ángulo P Más el ángulo C Más el ángulo Q Acá forman 180 grados Porque aquí forman el ángulo llano El ángulo P ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al ángulo A Prácticamente Mira Acá por ser ¿Qué? Ángulos alternos internos entre paralelas ¿Sí? Luego El ángulo Q Va a ser igual También al ángulo B ¿Verdad? Por ser ángulo alterno interno Ahora Decimos que el ángulo A Más el ángulo B Más el ángulo C ¿Verdad? Va a ser igual a 180 grados ¿Sí? Porque si aquí suman los 380 Y este ángulo Es prácticamente este Este y este Es este También Vemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera Siempre nos va a dar 180 grados No importa si es un triángulo rectángulo Si es un triángulo obtusángulo Si es un triángulo escareno Siempre sus ángulos La suma de los 3 Nos da 180 grados Vale Ok ¡Listos! Dice Llena los espacios en blanco Y demuestra que la medida del ángulo externo Del vértice B Es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo ABC Es decir Que el ángulo CBD CPD Es decir Este es igual a BCA Es decir A este Más Este Este Prácticamente Este Decíamos que va a ser igual a la suma de estos dos ¿Estamos? Bien Solución El ángulo ABC ABC más CBD Ok Este El ángulo ABC Más el ángulo Este Este ¿Estamos? Forman acá Un ángulo De 180 grados Mira Acá ABC El ángulo ABC Más el ángulo CBD Forman 180 grados Forman 180 grados Por ser ángulos Suplementarios El ángulo ABC ¿Ya? Este Más El Este que es BCA Más CAB Es decir Estos Estos tres Recordemos Que es la suma de los tres ángulos internos Forman 180 grados ¿Ya? Aquí por eso hemos colocado la suma de los ángulos internos del triángulo El ángulo CBD El ángulo CBD ¿Es igual a quién? Este ángulo va a ser igual a 180 menos el ángulo ABC Es decir Este Para conocer este Lo único que vamos a hacer es restar 180 menos este ángulo Entonces BCA BCA Más CAB Es decir Estos dos ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al ángulo CBD La suma de estos dos internos será igual a este ángulo externo Por tanto El ángulo externo Es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo ¿Estamos? Ok De eso se trata Al contestar Todo esto Y al final Define con tus propias palabras que entiendes por demostración matemática Podemos decir que es una cadena de inducción Utilizando los hechos dados Y ya demostrados Bueno Hasta ahí finalizamos Espero que te haya servido la orientación Gracias por estar siempre en el canal de Prof.Geral